Las aventuras de Super Foxy Bienvenidas, bienvenidos amantes de la lectura Shhh, lo tengo todo controlado Bienvenidas a las aventuras de Super Foxy, bienvenidos Miren donde estoy Estoy encima de un cocodrilo Esta Foxy mira donde me mete Shhh, bien, recuerdan que en el episodio anterior Shhh, tranquilo, tranquilo, tranquilo No te muevas, no te muevas, no te muevas Uy Recuerdan que en el episodio anterior Super Foxy se subió por primera vez en un barco Y rescató a un delfín de las horripilantes garras de una red gigante Pues, la aventura de hoy es un poco más trepidante Me parece a mí Sí, sí, bueno ¿Qué les parece si vamos a ello? Porque yo tengo un poquito de miedo, no sé ustedes Ay, 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 ay No te muevas, no te muevas, no te muevas A Foxy le encanta ir en el coche con Joan Porque puede asomar el hocico por la ventana Con el cinturón de seguridad puesto, claro Se deleita con los olores gloriosos de Gran Canaria Las flores, la comida y los animales Joan le había llevado a ver cocodrilos a un parque especial Pero ella sinceramente no podía entender el interés de mirar y mirar y mirar Unos troncos de madera detrás de una pared de cristal Foxy bostezó fuerte Pero los troncos no se movieron ¡Qué aburrimiento! De repente, uno de los troncos se levantó Tenía las patas cortas Y cuando abrió su enorme boca Se veían decenas y decenas de dientes afilados Los cocodrilos son extraños y aterradores Pensó Foxy Temblando como una hoja de árbol en una tormenta Y pensar que todos esos troncos tienen esa boca Pueden tragarse a cualquiera de mis amigos Burro, Adagorma, Natasha, Gabriela, Lagarto, Agapornis ¡Hasta a Joan y a mí! ¡Estas bestias se podrían zampar cualquier cosa! Después de la impresión Foxy necesitaba echarse una siestecita al sol Desde que se durmió Apareció Super Foxy E inmediatamente le preguntó al cocodrilo más grande De dónde venía él y sus amigos La miró liramiéndose los labios Y contestó en voz áspera y profunda Los cocodrilos existen desde hace millones de años Y han vivido en la época de los dinosaurios ¡Ah! ¿Qué son dinosaurios? Preguntó Super Foxy De repente, apareció la cabra mágica Y dijo Ven conmigo y te lo mostraré En un plis plas Desapareció todo a su alrededor Todo menos los cocodrilos Super Foxy vio algo parecido a unos lagartos enormes en tierra Vio otros volando como pájaros Extendió sus alas multicolores Y se unió a los dinosaurios voladores Sintiéndose libre y valiente ¡Qué divertido volar sobre el mundo! Como era cuando era joven La cabra mágica le contó Que este era el mundo de los antepasados de los cocodrilos Y que en aquellos tiempos El ser humano no existía Hoy muchos de esos animales Tienen que ser protegidos de cazadores Y es por eso que algunos viven en parques como este Le dijo que en África hay personas que cruzan ríos sobre los lomos de los cocodrilos Y Super Foxy se imaginó haciéndolo también Foxy se despertó y la aventura se acabó Por suerte Foxy siempre recordaba lo que Super Foxy hacía y dónde había estado Ahora era Foxy la que se preguntaba por sus propias raíces ¿De dónde vengo? ¿Quiénes fueron mis antepasados? Saber esto podría ayudarme a entender por qué actuó como actuó Y quién puedo llegar a ser Foxy quería conocer algunos animales mayores con los que pudiera hablar Los mayores son interesantes y deben ser respetados y escuchados Cuando llegue a casa le voy a dar un super beso grande a Natasha Las aventuras de Super Foxy ¡Guau! Todo lo que podemos aprender leyendo ¿A que sí? Volar y volar y volar con los dinosaurios ¡Pero qué divertido! Yo también como Foxy quiero saber ¿Quiénes son mis antepasados? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Tú sabes de dónde vienes y a dónde vas? ¿Sabes quiénes son tus antepasados? ¿Cómo que no? Pues a descubrirlo Venga, la tarea de hoy es descubrir quiénes son tus antepasados ¡Ey! Y también la tarea de ahora es aprender un poquito de inglés Con Natasha vamos a aprender vocabulario nuevo De Super Foxy viajando en el tiempo ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Hola niños y niñas! ¡Vamos a hablar ahora de cocodrilos! Crocodiles Crocodiles in English ¿Ok? ¿Has visto el cuento? ¿Te gustó el cuento? Muy bien A mí también Pero La verdad es que los cocodrilos dan miedo Mira, estoy aquí y si caigo, ¿qué va a hacer? El cocodrilo me va a comer So crocodiles are scary Cocodrilo Crocodile Crocodiles are Son Scary Scary es da miedo So, en inglés es un poco distinto En español, los cocodrilos dan miedo Pero en inglés Crocodiles are scary ¿Tú sabes algo que es scary? Algo que te da miedo Pues para mí, el cocodrilo ese me da un poco miedo a mí Crocodiles are scary A ver si lo pueden decir ustedes en casa Crocodiles are scary Very good Acuérdate, ¿dónde está la R? En español, cocodrilos Pero en inglés, cr-r-cro-co-diles La R va con la C Crocodiles are scary Good Second phrase Déjame balancearme bien aquí Super Foxy rides a crocodile Mira que valiente Super Foxy Super Foxy rides Se monta Rides a crocodile Super Foxy rides Rides es montar I ride in a car Monto en un coche I ride on a bus Monto a la guagua Ok Super Foxy rides a crocodile A ver si lo pueden repetir Super Foxy Ya sabe que sabe decir Super Foxy Super Foxy rides a crocodile Excellent Very good Tercera frase She Ella She What does she do? She flies She flies with the dinosaurs She flies Ella vuela Con los dinosaurios With the dinosaurs She flies With the dinosaurs Vamos a ver Lo puedes decir en casa She flies With the dinosaurs Excellent Very, very good Ahora sabes tres frases más en inglés A ver si lo puedo escuchar el cuento otra vez Y ver cuándo estas frases salen ¿De acuerdo? Ok Pues hasta la próxima aventura de Super Foxy Bye bye Y bien ¿Qué tal la super aventura del super inglés con la super Natasha? Very good Bueno, ya saben Tienen que seguir aprendiendo inglés Tienen que seguir leyendo Porque leer y aprender te abrirá las puertas del mundo entero Recuerda Si quieres que leamos tus cuentos Y que disfrutemos de tu imaginación Envíalo al rtvmogan Arroba gmail.com Estaremos encantadas y encantados de recibirles ¿Sí? Bueno Queridas amigas Queridos amigos Amantes de la lectura Hasta la próxima aventura Recuerda Leer te lleva al infinito y más allá No le pongas límites a tu imaginación Hasta la próxima Bye 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 bye